Quien como Dios, un saludo para todos en el Señor. Hoy retomando lo que será nuestro quinto día en la novena al Espíritu Santo, comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a vos, dignos de ser amados sobre todas las cosas. Oh bondad infinita, quien jamás os hubiera ofendido, perdonadme, Señor. Dios de gracia y de misericordia, perdonadme mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después que tantas veces vuestra misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incensantemente a vuestros dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente, con vuestro auxilio, de no ser ya rebelde a vos, de seguir en adelante vuestras tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbrado fuente de luz mi entendimiento, fortalecer mi voluntad, purificar mi corazón, arreglar todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hacer digno de gustar los frutos bienaventurados que vuestros dones producen en las almas que os poseen. Concededme las gracias que os pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria vuestra, y para que yo os vea, ame y alabe, sin fin en vuestra gloria. Amén. Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, y envía del cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de gracias, ven Luz de los corazones, Consolador magnífico, dulce huésped del alma, su dulce refrigerio. Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado, concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Día Quinto Oh Espíritu Santo, suave viento que llenó el cenáculo y dio fuerza y valor a los corazones de cuantos os esperaban, orando fervorosamente, unidos con una alma y un corazón. Ocupad, oh Espíritu de vida y amor, toda la casa de mi pequeño espíritu, mi memoria, entendimiento y voluntad, y dame las gracias que os pido en esta novena, si es para mayor gloria vuestra y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oraciones finales para todos los días Ven Espíritu Creador Nuestras almas visita Y tu gracia infinita infunda el corazón Tú eres el abogado Don de Dios viva fuente Fuego y amor al diente Y espiritual unción Fuente de siete dones Mano de Dios abierta Del Padre rico oferta Hálito inspirador Infúndenos tu lumbre Y con tu viva llama El corazón inflama Dale fuerza y vigor Aleja al enemigo Danos paz y victoria Guíanos a la gloria Divino defensor Obtennos conocerte Espíritu divino Vivir en ti Dios trino Y disfrutar de tu amor Amén Amén Oremos Oh Espíritu Santo Divinísimo consolador de mi alma Fuego Luz Y celestial ardor de los corazones humanos Si es para gloria de vuestra majestad Que yo consiga lo que deseo y pido en este día Dignado concedérmelo benignamente Y si no dirigir mi petición Dándome las gracias Que ha de ser para vuestra mayor gloria Y bien de la salvación de mi alma Amén Ahora cada uno se recoge interiormente Y pedirá la gracia que más necesite En esta novena Te pedimos oh Santo Espíritu de Dios Que a través de esta novena Podamos alcanzar El poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida Amén Antifonía No os dejaré huérfanos Aleluya Voy y vengo a vosotros Aleluya Y se alegrará vuestro corazón Aleluya Envía Señor vuestro Santo Espíritu Y serán creados Y renovaréis la faz de la tierra Oh Dios Que habéis instruido los corazones de los fieles Con la ilustración del Espíritu Santo Danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu Y gozar siempre de su consolación Por Jesucristo Señor nuestro tu Hijo Que vive contigo y reina En la unidad del mismo Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén